qué tal buenas tardes a todos estoy aquí desde miami ya como saben que yo sé que muchos países ahorita están restringidos hasta salir de sus casas o sea que estamos aquí tratando de darles un poco de distracción aquí en miami no estamos restringidos a salir por eso que estoy aquí las bueno realmente la única restricción que tenemos es no juntarnos con mucha gente qué tal no más de 10 personas es el mandato y ahorita estoy en un lugar completamente vacío o sea que estamos tranquilos estoy a una cuadra de mi casa estamos en estado todo el día en mi casa obviamente no hemos salido estamos tratando de mantener un proceso y por lo que hemos visto aumentado bastante significativamente el número de visitantes y de views en medios sociales y redes tiene toda la lógica del mundo o sea que estamos aquí aprovechando que tengo al shelby gt 500 ayer no sé si lo vieron estuve con dani claus y con luca haciendo un facebook live él la imagen me quedó vertical por alguna razón no sé por qué y no quería subir esa imagen en vertical a youtube por eso es que decidí hacerlo nuevamente aquí en aquí directamente desde youtube que creo que normalmente respondo preguntas voy a preguntas y respuestas y lo hago la verdad que debería ser un poco más seguido pero no quería dejar pasar la oportunidad este carro lo voy a tener un par de días más el jueves temprano lo voy a tener en despierta américa justo antes de que se lo lleguen y que estoy acá para responder a sus preguntas y para mostrárselos nuevamente no sé si vieron en la prueba completa que hicimos hace unos tres meses creo que la publicamos después súper bien en cuestiones de tráfico por eso que no no quería dejar pasar la oportunidad de mostrárselos nuevamente y crear la mayor cantidad de contenido posible qué tal jorge desde españa paraguay república dominicana tenemos casi 100 personas conectadas o sea que vamos a verlo de una vez voy a mantener el mismo estilo que tenemos que uso siempre y cualquier pregunta voy a estar pendiente ok vámonos de una ok bueno ahí lo tienen el shelby gt 500 el nombre completo el apropiado es ford mustang shelby gt 500 este es el 2020 la diferencia con el que maneje durante la prueba es que este carro que tengo ahora no tiene en el paquete track y lo te das cuenta por las ruedas que no son las de fibra de carbono los neumáticos que tienen no son los cap los y el alerón posterior es diferente este es un poquito más menos agresivo mejor dicho pero aún así tiene todas las prestaciones que nos ofrecieron en la pista en cuanto motor desempeño la misma transmisión este color verde limón obviamente bastante llamativo a mucha gente que le gusta a mí personalmente a mí me gustan los mustangs negros es mi preferencia obviamente es un tema personal pero saben que después de después de manejarlo un buen rato con este color le veo un beneficio bueno si te gusta llamar la atención este es el tipo de color que te gusta y otra cosa es que destacan bastante los ángulos los temas el tema de diseño que los temas de diseño diseño que normalmente yo señalo destacan aún más resaltan y yo creo que es una ventaja obviamente importante y con segunda ventaja si te gusta llamar la atención esta es tercero es que cuando estás en la autopista la gente se mueve la gente que te ve por el espejo retrovisor y se mueve inmediatamente entonces esa es una ventaja definitivamente no recomiendo obviamente romper los límites de velocidad pero todo bien los que me están preguntando sobre ayer nuestra colaboración con con danny closs si es mañana ayer recién nos conocimos nos conectaron nos conectó un amigo pablo botter y bueno vamos a ver si podemos hacer más cosas juntas creo que tenemos bastante bastante química tenemos muchos preferencias similares y vamos a ver qué que sale de esto él va a ser su propio vídeo o sea que espérenlo en su canal de youtube y en medios sociales qué tal diego espero que todos estén con salud por ahora y todos y sus familiares bueno visualmente algo que me gustó después de haber conversado con el diseñador el jefe de diseño de este carro es que lo que él destacó es que tanto al frente como en la parte posterior es que estas líneas ven como tienen un trazado de esta manera continuo pero se puede ir por otros lugares es porque lo que él me dijo es que estaba inspirado en los circuitos multitrazado es decir esos circuitos que tienen diferentes opciones para dependiendo del tipo de vehículos y dependiendo el tipo de eventos entonces por eso es que vemos este tipo de líneas y continuidades qué tal josef que los saludos al víctor otra cosa es que también dice que la mirada y en general el diseño fue inspirado en los aviones casa y hay algunas imágenes por ahí en internet que pueden buscarlas que van a poder ver las similaridades son detalles el logo de la cobra el shelby el más grande de la historia eso sí fui bastante claro en el evento tanto al frente como atrás las cobras son enormes gente de 500 lo tenemos aquí marcado no vemos cromos por supuesto vemos el shelby en la parte baja ahí bien labrado que estoy seguro si es la primera vez que lo hicieron en cuanto al a los faros algo que me señaló dani y tenía toda la razón y creo que me olvidé de decirlo en el evento en el vídeo que preparamos hace unos meses es que estas unidades ópticas no son las más recientes del mustang y la razón de ello es porque estos los antiguos los anteriores son los más eficientes aerodinámicamente porque pueden acomodar este tipo de diseño en el el diseño como entra por aquí este tipo de tratamiento le da el mejor desempeño aerodinámico el vehículo dice el desempeño óptimo y es por eso que decidieron aplicar las unidades ópticas anteriores cruces de proyección y por supuesto leds que ya son bastante se distinguen claramente otra cosa que el diseñador mantuvo me mantuvo tratando de explicármelo por un buen tiempo es la trompa y no sólo el ángulo de la caída de la nariz pero también las dimensiones del labio esto es importantísimo por cuestiones aerodinámicas y lo que nos dijo fue es que el es que esto es un poquito más ancho de lo que habíamos visto antes porque el desempeño aerodinámico con estas dimensiones funciona bastante bien no podemos dejar de señalar es que agresivo es esto el diseño de la parte baja del frente obviamente eficiente efectiva para mantener la trompa plantada recordemos que es un carro con tracción posterior y es importante mantener la mayor cantidad de presión a altas velocidades para mantener la estabilidad del vehículo recuerden que si tienes las ruedas posteriores con tanto torque y tanta torsión va a tender a levantar la punta cada vez que aceleras y trata la idea es tratar de mantenerlo lo más plano lo más balanceado posible a otra cosa que no sé si lo mencioné en el vídeo es el triple material que estamos viendo aquí prestan atención a los materiales acá hay uno que es un poquito más resistente otro que tiene una cierta textura que de hecho es consistente con la textura que vemos en la parrilla estos hexágonos y luego tenemos que ya la textura regular este estos tres materiales van a ser consistentes alrededor del vehículo lo he estado manejando todo el tiempo pero como te imaginarás haciendo un en vivo es difícil hacerlo y es un poco arriesgado el vídeo lo puedes ver completo ahí dando vueltas vueltas en el circuito y ahí tuve oportunidad de darle darle con todo entonces vamos a hablar de como pueden ver ahí están bastante expuestos los intercambiadores de calor obviamente porque él una de las prioridades para el diseño de este carro ha sido el desempeño y el desempeño en el circuito los mejores tiempos de vueltas y lo digo porque la otra pregunta es por qué este carro no tiene no lo ofrecen con transmisión manual y esa es la misma razón porque con la transmisión automática se aseguran de maximizar los cambios de marcha de los tiempos de cambio de marcha para quienes me están preguntando el precio de este carro empieza en 73 mil dólares aquí en los eeuu 73 mil dólares esta unidad que estoy teniendo tiene 10 mil dólares en opciones incluyendo la pintura los cargos de envío los asientos recaro bueno ahora vamos a ver los detalles qué más si hablamos del frente la parrilla los detalles los faros bueno las dimensiones el ancho de este carro con los espejos incluidos son 81.9 pulgadas que se traduce a 208 centímetros y la altura bueno sin los espejos 78.2 pulgadas 199 centímetros la altura 54.3 pulgadas 138 centímetros me preguntan en cuanto a la potencia estamos hablando de 760 caballos ahorita vamos a abrir el motor se preocupen déjenme salir las medidas para poder conversar sobre el otro me preguntan por estas ruedas estas no son las opcionales de fibra de carbono que las habíamos probado las que habíamos utilizado durante la prueba completa que hicimos en el circuito estas son las regulares las medidas son las de 20 pulgadas tanto adelante como atrás en cuanto a las medidas aquí al frente tienen 305 30 y atrás son 3 15 30 y la diferencia con las opcionales son básicamente el caucho el neumático en lugar de tenerlos los de serie que estos son los los michelin pilot sport 4 s lo que ofrecen son los dos pilot sport cup cambia el trazado el diseño de los neumáticos también cambian los compuestos son más caros se gastan más rápido pero la adherencia obviamente superior en cuanto a los frenos estos son ventilados pero no son perforados si no es una buena pregunta juan saber a me pregunta si se sienten los baches si si se sienten los baches pero la ventaja con este carro es que tiene la suspensión magnética y dependiendo del modo de manejo que le pongas va ajustando la firmeza de los amortiguadores y obviamente en el modo normal tiene da un poquito más de menos rigidez y eso ayuda pero aún así sigue siendo rígido los frenos que tenemos aquí obviamente son desarrollados por brembo sale ahí en el cáliper gigantesco el cáliper este tiene seis pistones y en cuanto a los rotores son de 420 milímetros 16.5 pulgadas funcionan bastante bien y como pueden ver la el diseño de los calipers no son de los regulares de los que tiene cualquier carro en la calle estos son de dos piezas más livianos y súper eficientes estos obviamente trabajados por por brembo pero de la mano con la gente de ford performance entonces por ejemplo el algoritmo del abs ha sido calibrado entre ellos dos me pregunta por alguien me está preguntando por la bronco que se de la bronco la verdad que no es en nada vi que se liquearon unas fotos de la bronco nos invitaron un evento pero está cancelado y no era un evento para probarlo era un evento para simplemente aprender de las tecnologías algo que a mí me llama mucho la atención y creo que desde que lo vi por primera vez el carro en fotos y en vivo en algún auto show es el perfil como destaca estas líneas como anda cristian todo bien felizmente esto es un tema aerodinámico y han habido preguntas por ahí y de hecho yo me la hice en algún momento es porque este este porque no nos abierto porque no lo abren para permitir ya sea funcionar como una como una como una cortina que deje pasar el aire alrededor de los de los de las ruedas o o simplemente para enfriar el motor o quitar algo alguna función bueno la función de esto es básicamente permitir que el aire viaje por el lado de manera eficiente por eso es que vemos estas guías esta es otra de las preguntas que le hice al diseñador y me dijo no 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 este diseño que estás encontró encontrando aquí con estas guías es exactamente lo que hace es permitir que el aire flote por encima tengo que mejorar la cámara pablo apenas termine de toretó masías un abrazo hermano me preguntan entre el c8 y este fort shell y con cuál te quedas son dos animales completamente diferentes hermano pero es una buena pregunta personalmente yo me quedo bueno primero que necesito los asientos posteriores o sea que no puedo elegir ciegamente el c8 tendría que irme con el mustang por como sabes tengo hijos y necesito llevarlo pero en cuanto manejo son dos máquinas completamente diferentes la piensa lo de esta manera este carro tiene el motor adelante cierto entonces el motor te va jalando a través de las curvas en el motor cuando tienes un motor central como el c8 el carro gira sobre sobre ti es una sensación completamente diferente el c8 es gran máquina pero sabes que es aguántame esa pregunta recuérdamela hasta cuando pruebe el z 06 o el z r 1 porque estoy seguro que pronto nos van a dar esa alguna sorpresa algo más quería decir sobre los neumáticos ya me olvidé ya hablamos de los tipos de a otra cosa hablando de los frenos porque este carro frena bastante bien los frenos son bastante consistentes en algún momento que lo estuvo manejando siempre se me aparece la pregunta pero necesita carburocerámicos o no y ayer hablando con dani como saben él corre carros profesionalmente lo hace muy seguido tiene muchísima experiencia me pregunto eso mismo porque no carburocerámicos y después de manejarlo le hice yo la pregunta si realmente le parece que lo necesita pero por lo que hemos visto hemos llegado a la conclusión ambos de que hacen un gran trabajo estos frenos y tengamos otra cosa en mente costo de mantenimiento es otro de los grandes factores para el rediseño de este carro entonces tenemos el primero que mencioné fue desempeño en la pista es decir mejores vueltas en pista en la web en el circuito el segundo que estoy mencionando ahora son costo de mantenimiento y como se imaginarán el costo de reemplazar los frenos carbono cerámicos carísimo y eso iría en contra a lo que ford está tratando de llegar con este carro entonces el costo de mantenimiento y el desempeño en vuelta de pista también está directamente relacionado por la decisión de tener solo transmisión automática de siete velocidades doble embrague no hay transmisión manual y eso ahora vamos a hablar un poquito más en detalle sobre eso porque creo que vale la pena la cobra hablemos de dimensiones otra vez para las para salir de eso entonces van apreciando el lindo perfil de este mustang uy marito no tengo esa respuesta para ti me preguntan los colores disponibles en este momento no la tengo hermano el precio como lo mencioné arranca en 73 mil dólares aquí en los estados unidos esta unidad que tengo aquí con todas las opciones disponibles tengo 10 mil dólares en opciones sube a 83 mil pero puede alcanzar hasta los 100 mil dólares si es que conseguir si es que consideramos el vehículo con el paquete para el circuito es decir las ruedas y los neumáticos las ruedas de fibra de carbono los neumáticos cap de michelin la eliminar los asientos posteriores conseguir la barra interior el alerón algunos componentes en fibra de carbono porque por ahora lo que entiendo es que los guardafangos y el campo en esta unidad es decir la de serie trae compuesto tipo tipo es es un que no quiero decir plástico porque no es un plástico es un compuesto especial no es metal es un polímero especial pero obviamente no nos han dado detalles a mí me parece una gran opción en cuanto a precio y desempeño por 100 mil dólares puedes tener un juguetazo para la pista juguetazo comparándolo con el c8 por ejemplo que no está diseñado para la pista o sea no para llevarlo al circuito todos los fines de semana en cambio este carro con el paquete y tracks y voy cuál es mejor perdóname perdí tu nombre cuál es mejor si este qué tal robo si es mejor este el gt-500 versus el gt-500 mira y esas otras las conversaciones que tuve con dani hay se diferencia claramente el red hay no es un carro para circuito o pensado para circuito con con la intensidad que este ha sido diseñado el red hay en generar los challengers son mucho más cómodos son la sensación de manejo más pesada más muscle car entonces dependiendo es para responder a tu pregunta cuál es mejor dependiendo cuál sea tu prioridad si tu prioridad es ir al circuito y tener un track car un track weapon un time attacks mejorar tus tiempos de vuelta consistentemente y mejorar tu técnica de manejo este este sería creo la mejor opción el red hay no es que no lo puedas llevar a la pista por supuesto lo puedes llevar a la pista pero te va a mantener un poco más ocupado con las manos para un cuarto de milla el red hay sería más adecuado o cualquier otro muscle car este más este es un es es más adecuado para la pista que los otros qué tal jesús cómo andas dimensiones antes de que me olvide el largo total de este carro son 190 puntos 2 pulgadas 483 centímetros la distancia entre ejes 107 pulgadas 272 centímetros este carro por supo les cuento puede alojar hasta 16 galones de gasolina 60.5 litros peso total de este carro 4 mil 225 libras mil 910 10 17 kilos me encantan los mustangs señor es cierto no puedo evitarlo tenemos esto que más les puedo decir las líneas que tenemos las negras es una opción de mil dólares aquí en los eeuu la parte posterior ok como les comenté este alerón que tenemos es el de serie no es el que estuvimos probando con el que estuvimos probando en el circuito porque el paquete de circuito trae otro alerón con 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 tallos más largos ajustables en este caso me pareció algo interesante es que veo aquí estas estos pernos pero no veo que no estoy seguro que es lo que ajustan no veo ninguna parte móvil ahora este diseño ha sido optimizado obviamente el flujo de aire viene por arriba y atraviesa por la parte baja del alerón y empuja y al mismo tiempo empuja para la parte superior recordemos que este carro puede alcanzar las 180 millas por hora como velocidad máxima que es son 290 kilómetros por hora parte posterior tenemos los los faros que ya los hemos visto los sí sí se puede poner en fibra de carbono del alerón me preguntan me pregunta isabel sí definitivamente el muster más poderoso de todos los tiempos tenemos los faros posteriores que mantienen el mismo diseño en tres dimensiones que habíamos visto en en los otros en las versiones regulares y el patrón de diseño como me comentaba el mismo diseñador es eso tratar de dar una ilusión o inspirado mejor dicho en circuitos multitrazados la cobra más grande de todos los tiempos la tenemos aquí atrás y ya tenemos tenemos las líneas laterales señalando las más los tubos de escape gigantescos me dijo danny que él había tenido varios mustangs y me contaba que estos son nuestros tubos de escape son enormes comparados a las versiones regulares de hecho que él había tenido una versión estándar un gt y al que le cambió los tubos de escape me dice que estas son mucho más grandes de las que había visto en ese en esa ocasión en cuanto al diseño vemos este patrón de los hexágonos la misma que habíamos visto al frente consistente y este tipo de tratamientos lo que hacen no es sólo ayudar a refrigerar los diferentes elementos dentro de la cabina o permitir el flujo un mejor flujo de aire para mejorar la estabilidad aerodinámica pero también lo aligera no tenemos el difusor tan agresivo como lo hemos visto en otros carros como por ejemplo el lamborghini aventador que había manejado hace poco pero definitivamente este está diseñado para optimizar el desempeño del carro sobre todo a altas velocidades altas velocidades de eso no tengo duda porque for performance como les comento dejaron bastante claro que esa era la prioridad para ellos en cuanto a diseño en cuanto al área de carga que justo tenía esperanzas de poder llevarlo al circuito aquí a homestead pero no se pudo dar con ese tema del coronavirus no pude ir a cancelar un el evento tenemos llanta de repuesto no no tenemos llanta de repuesto obviamente tratando de mantener el peso lo más bajo posible tenemos si un compresor de reparación y vemos un gancho ahí en el medio para para ser remolcado en caso termines visitando la playa en el circuito sistema creo que tiene este carro no me acuerdo ahorita vamos a revisar lo que es eso tiene un costo adicional que tenemos ahorita que los 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 respaldares de los de la segunda banca de asientos pero es la clásica limitación de los massacres la apertura es muy pequeñita el área de carga oficialmente de 13.3 pies cúbicos que son 377 litros vamos a ver la cabina muchas gracias marcelo yo sé hermano ah miren yo sé que en argentina la tienen un poco dura bueno pero tienen al gran matías a tinoco a mi gran amigo tremendos reviews había mencionado al frente esta trilogía de materiales es consistente con lo que vemos aquí este lateral como ven bastante el más bajo de todos tiene el mismo tipo de material que habíamos visto al frente es decir el más resistente luego tenemos otro que es un poquito más elaborado con un diseño con hexágonos y tiene esta aleta lateral estabilidad de estabilidad de aire hay otra cosa que me lo dijo el mismo diseñador también este tiene doble función no sólo la estabilidad del aire pero proteger la pintura del carro de los escombros que recoge la recoge y proyecta los neumáticos ya que tengan eso en mente porque eso lo aprendí de él miren qué lindo se ve este ángulo es edward jala muy bien para drift hermano hay torque más que suficiente esto es lo que encuentras en la cabina cuando uno entra en la cabina no tenemos a en este momento no lo puedo enseñar obviamente porque no está disponible pero aquí se proyecta en la noche una cobra en el piso como le dicen el mat mat lights las luces de fango tenemos en vez de decir ford mustang ford performance afirma de esta gente el panel de las puertas no esperaba más para serles sincero de un mustang no me importa que sea el mustang más caro o más potente de todos los tiempos esa es una de las una de las cosas que las debilidades oportunidades pongámoslo así que ford tiene para mejorar sus productos son los materiales es un plástico blando pero sigue siendo plástico las mismas manijas los mismos botones que hemos visto en el resto del mustang siendo el gt 500 yo hubiera esperado hubiera preferido encontrar que destaque un poquito más ahora tenemos en tengamos en cuenta que este no es un carro de lujo es un carro pensado para circuito para gente que guste ir al circuito igual siento que este carro merecía algo más por no sé qué tal mauro los asientos estas son otras opciones creo que hay tres opciones disponibles de asientos para este carro esta no es la la más la más cara o la más completa eso viene con el paquete para circuito vienen unos unas butacas más más ligera ligeras ahora recaro celebra este año con el gt 500 el un aniversario el aniversario del partnership de su asociación y no lo hacen obvio porque no están poniendo 25 o los años que sean sobre ningún lugar pero lo están haciendo a través de el patrón de colores que tenemos y dejando el nombre recaro aquí al lado vamos a salir vamos atrás parece a mí no me parece pero sé que les gusta torturarme para abrir la parte posterior es lo mismo de la misma forma como lo hemos visto nosotros no están ahí vamos ok o sea mínimo espacio para los pies no sólo de largo pero miren en la parte baja del asiento casi no tengo espacio para mover los dedos y aquí miren es algo interesante normalmente los fabricantes dejan espacio a los lados de la parte posteriores de los asientos para poder ir sentado como como gente como humano en este caso lo han puesto en el medio y tengo que estar sentado así con las piernas con las rodillas juntas y el clásico problema de estos carros no tengo espacio en la cabeza o sea voy a tener que ir recostado hacia adelante porque hacia atrás está jodido así no puedo ir y le pregunté a luca que él estuvo ayer un buen rato sentado aquí atrás que tal me dijo a él tiene 12 años es más chiquito para el día a día isabel si es que vas a estar adelante aquí atrás no te lo recomiendo si eres un adulto niños de 12 años también van un poquito incómodos lucas y podía sentarse como gente pero más allá no ok vamos a mostrarles el interior esta vista siempre me gusta en los carros el volante es muy lindo y en los materiales que hemos utilizado ahorita vamos a darlo de cerca y lo comentamos y como lo comenté al frente materiales duros 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 no tenemos apoyacabezas como ven en fin pero si existen la opción para tenemos las anclas para poner un asiento de bebé pero miren el espacio adelante con el asiento de adelante bueno obviamente ese está recostado hasta atrás completamente ah miren no me había fijado no me había fijado que tenía aquí un gancho para llevar la camisa o el 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 jacket ok no les he mostrado la llave tampoco ¿cierto? Roberto se puede poner jaula no sé si quitarla hay jaulas que se pueden quitar porque no van soldadas pero entiendo que ofrecen esta jaula que dudo que se pueda sacar la llave es la misma que hemos visto en los otros productos de Ford solo vemos la cobra atrás es la única diferencia y creo que es la misma llave que habíamos visto en el GT350 bueno este tipo de detalles son los que a mí me gustaría tener alguna diferencia por lo menos el Dodge Hellcat y los productos SRT de Hellcat para arriba es decir es el Hellcat Hellcat Reda y el Demon que traen llaves rojas de alguna manera se destacan algo que destaca aquí para no quitarles mérito es que se están diciendo el número de chasis es el 26 tal Carlos Daniel por ahora te digo que me quedo con el Mustang pero recuérdame esa pregunta hazme esa pregunta cuando salga la versión Z06 o la ZR1 no te olvides vamos a ver antes de encenderlo vamos a mostrar el frente el capó es un compuesto especial y como ven los extractores son gigantescos y por supuesto funcionales que obviamente con este motor super cargado V8 al frente necesita no solo respirar pero mantener mantenerse bien enfriado déjeme conseguir las notas que tengo ok no puedo dejar de mencionar estos ganchos de seguridad como ven son planos muchos pensarían que es simplemente una ilusión que no son ganchos de verdad pero si lo son cuando uno abre el capó luego lo que tienes que hacer es presionar una vez y ahí recién se abre el capó recién vas a poder abrirlo para quienes no saben para qué sirve por qué cuál es la razón de eso si ven en cualquier carro de carrera tienen esos pins de seguridad en el capó pero Ford Performance se tomó la la molestia de diseñar unos especiales para mantener buen rendimiento aerodinámico hasta en este tipo de detalles prestaron atención obviamente fluye mucho mejor el aire aquí encontramos el corazón de este Shelby por supuesto de donde destaca tremendo motor V8 en este caso super cargado 5.2 litros 5.2 litros que son 315 pies cúbicos ¿saben qué carro tiene el mismo desplazamiento? si mal no recuerdo el Lamborghini el Lamborghini aventador me parece que tiene las mismas dimensiones pero es un V2 déjame confirmar porque no 6.5 litros perdón no estoy hablando tonterías tiene un 6.5 litros este tiene un 5.2 a diferencia del GT este el GT trae el 5.0 el Coyote este es un 5.2 y como lo menciona perdóname que se me pasó tu nombre aquí está hecho a mano ensamblado a mano por este este ingeniero Matt Hicks parece que también está firmada bien graciosa aquí arriba encontramos el supercargador y lo que a mí me gusta de este supercargador después de haber hablado extensivamente extensivamente porque trataban de que yo entendiera el funcionamiento este supercargador exclusivo para este carro han tenido que desarrollar una arquitectura completamente nueva porque la orden de Ford fue mantener el desempeño esperado pero bajar el centro de gravedad la masa y para eso tuvieron que invertir el diseño para poder bajar la mayoría de componentes en la parte más baja del supercargador en ese tipo de detalles también se enforzó mucho Ford la barra que tenemos aquí al frente como ven tiene patrones de diseño con bueno son rectángulos triángulos el mismo patrón de diseño que como lo señalé en el video si mal no recuerdo vemos alrededor del carro pero lo más importante es que no solo tienen una barra flexible lo suficientemente rígida para cumplir obviamente con el desempeño esperado pero liviana por eso es que vemos esas perforaciones y tiene un diseño asimétrico como pueden ver en la parte de aquí tiene cierto ancho aquí es mucho más ancha en la otra esquina no me había fijado en eso los compuestos que están utilizando son unos compuestos que habíamos visto en el GT350 este mismo fue el que vimos Carbon Fiber Composite no es fibra de carbono como tal lo que yo entiendo es que utilizan los residuos de fabricación de componentes de fibra de carbono de alguna manera los procesan para poder conseguir este material y poder crear este tipo de piezas en cuestiones de los detalles de este motor este como les digo es un V8 super cargado 5.2 litros 315 pulgadas cúbicas potencia 760 caballos a 7300 revoluciones repito 760 caballos a 7300 revoluciones el V12 que probamos hace poco ¿cuánto producía? 770 caballos 10 caballos más que este es tremendo motor en cuanto a torque 625 libras a partir de 5000 revoluciones de 0 a 60 las cifras oficiales nos dicen 3.5 segundos y en cuanto a la velocidad máxima como les había comentado antes limitada 180 millas por hora que son más o menos 291 kilómetros por hora en cuanto al consumo de combustible entre 12 y 18 millas por galón uy me olvidé de hacer la conversión a kilómetros por litro discúlpenme el resto del mundo entre 12 y 18 millas por galón el galón saquen sus cálculos y les prometo algo ahora que suba en un rato que el video esté publicado voy a poner las especificaciones técnicas en la parte baja del video para que ahí las van a encontrar mira aquí tienen la unidad de ABS que como les digo es una de las cosas que me fascinó de este carro la calibración del sistema de ABS empujándolo muy duro en la pista han hecho un gran trabajo miren no sé si les había mostrado los pins esto ingresa el macho entra aquí en la hembra y ahí hace el lock otra cosa que tengo que darle crédito a Dani que me comentó es el que a él le sorprendió que yo no me había fijado es que no tiene los aislamientos que normalmente encontramos debajo del capó para no solo aislar la temperatura pero para aislar el ruido hacia la cabina porque este carro definitivamente siendo este motor su donde nace el espíritu de este carro quieren que pase el ruido de la manera obviamente más adecuada otra cosa este cobertor se puede sacar como me ha caído unos cuantos pernos uno dos tres seis siete ocho ocho pernos puedes quitarlo la razón por la que tenemos ahora esto es porque no estamos en la pista es que en cuestión si es que llueve o si es que no sé duérmenla acá y caen hojas o lo que sea esto va a atrapar ya sea el agua o los residuos y los va a mover hacia el frente en este caso pero cuando lo llevas a la pista y necesitas refrigeración se lo quitas ¿qué más? creo que ya cumplimos ya cumplí diciendo todas las especificaciones si mal no recuerdo no estoy seguro 0 a 60 velocidad máxima medidas ¿sí? ¿en cuanto a competidores directos? bueno principalmente tenemos al Hellcat por 61 mil dólares el ZL1 de el Camaro ZL1 con 65 mil dólares el Corvette si lo quieres considerar como un competidor directo obviamente estoy hablando de la versión C7 no el C8 el ZR1 125 mil dólares un Porsche 911 cuesta empieza en 92 mil 500 dólares y un BMW M4 en 70 mil dólares más o menos entonces esos serían quizás los carros que estarías considerando en caso que estarías considerando alrededor de este presupuesto pero ya creo que llegó la hora de encenderlo ¿no? ¿qué piensan ustedes? a ver si si se puede encender vamos a encenderlo con la llave alguien me lo pidió lo que es que alguien ve la llave y en el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, sí es táctil. Ok, otra cosa importante de mencionar en este carro, y lo podemos ver aquí. Es la cantidad de información que está presentando a los usuarios. No es tan abrumante como las que presenta SRT, por ejemplo. Que ellos sí que ofrecen información. Hay gente que prefiere no tanta información. Yo prefiero la mayor cantidad de información posible. En este caso, la han simplificado. Por ejemplo, tenemos el modo de manejo normal aquí arriba. El volante normal. ¿Qué es esto? Launch control. Los tubos de escape normal. Y esto es importante porque podemos controlarlo, ya sea a través de los modos de manejo, que va a ajustar todo. Ahí estamos en normal. Lo movemos a Sport. Y cambia. No solo cambia el display, pero cambia la información que nos está mostrando. Ahora está en modo Sport, volante Sport, tubos de escape Sport, hasta el control de tracción. Lo está modificando a otro modo. Y la suspensión, que es la magnética. Voy a moverlo una vez más. Y me va a dar la versión Track. Ok. Nos cambia todo. Y como ven, aquí la información que me está dando. Es decir, los modos que nos tiene son diferentes. El volante se mantiene Sport porque no hay otra opción más. Es básicamente, entiendo, blando o duro. Los tubos de escape, Track. El control de estabilidad y de tracción avanzado. La suspensión más dura. Modo Track. Y como ven, las revoluciones las tenemos como prioridad aquí arriba. Lo aceleramos, ¿no? Ahora, recordando. Mientras estaba en el circuito, una cosa que me ayudó mucho es esto. Van a ver la barra que se enciende sobre la barra que tenemos aquí, sobre el cuenta revoluciones. Van a ver una barra. ¿Ven? Eso ayuda mucho visualmente. Porque con ese código de colores no es necesario sacar la mirada de la pista. A través de la esquina de la mirada, de la esquina de la vista, puedes darte cuenta más o menos por dónde estás. Y vas a saber cuándo va a cambiar de marcha el carro. Todo eso ayuda. Y si le doy a un modo de manejo más, me da el Dragstrip. Y aquí es donde podemos... Bueno. Interesante. Porque acá debería darme el Launch Control. No estoy seguro por qué no me lo está permitiendo. Ahora, esa es otra de las cosas que vale la pena mencionar en este carro. Es que hay mucha información. Hay muchas configuraciones. En esta sección, por ejemplo, tenemos la Cobra. La presionamos. Y me está llevando a un menú. Donde podemos ver los modos. Las aplicaciones para el circuito. Aquí está el Launch Control. Aquí es donde fijas. Donde quieres las revoluciones para el Launch Control. Hay que leerse el manual. Cuando uno se compra el carro. Los tiempos de aceleración. El desempeño de los vehículos. De 60 a 0. De 100 a 0. De acá tú puedes guardar los resultados. O sea, cada vez que me pongo a jugar aquí. Con la pantalla y con los botones. Encuentro más. Encuentro más. El promedio. La mejor. Menor. Y esto es para frenado. Vamos a regresar. Lapper para las vueltas. Opciones de arrancado. Drag Race Countdown. Race Track Countdown. Mucho, 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 mucho. Y está bueno. Está muy bueno. Me gusta la cobra que tienen ahí. La línea. Esto tú lo seteas. Isabel. Esto tú lo configuras. Ayer que estaba jugando con esto. Fue que lo configuramos a las 3.000 revoluciones. Esto lo que entiendo. Es que cuando estás en el modo. Voy a moverme un poquito. Un modo normal. Me acuerdo que me dio una opción de poder fijar revoluciones. Me parece que la pusimos a 3.000. Es una buena pregunta. Voy a tener que revisar eso. Porque no tengo la respuesta en este momento. Disculpa. Bueno. ¿Qué más tenemos? Aquí podemos configurar independientemente la suspensión y el volante. Esas son otras variables que tenemos aquí. Y es algo que a mí me gusta mucho. Tener independencia o cierto tipo de flexibilidad. Aston Martin. Cada vez que manejo uno de esos carros ingleses. Siempre lo menciono. Que me da la opción de poder elegir un modo de manejo. Puedo elegir el más agresivo. Pero mientras estoy en el modo más agresivo. Puedo bajarle el tono a la suspensión. Porque de repente quiero que el carro esté rabioso. Pero quiero andar cómodamente. Sé que hay una pista con baches. O con imperfecciones. Y ahí pongo el modo más blando. Eso me gusta mucho. En las paletas detrás del volante. Estas son de aluminio. No son plástico pintado. La transmisión automática de 7 velocidades. Doble embrague. Ya lo habíamos mencionado. Me parece una decisión inteligente. Del lado de Ford. Porque primero que los gringos no les gustan los carros manuales. No me pregunten por qué. Yo no soy gringo. Y no estoy de acuerdo con eso. Sobre todo cuando uno tiene un carro de circuito. Uno quiere exprimir un poco más. O explorar o mejorar sus técnicas de manejo. Y manejar un carro con transmisión manual. Obviamente es un reto. Ahora. Yendo al principio. A los objetivos principales de Ford. Al momento de desarrollar este carro. Como les digo. Bajo costo de mantenimiento. Y vueltas rápidas en circuito. Este carro. Por eso es que trae la transmisión automática. La única. Porque si pones la manual. Sabes la cantidad de embragues que van a tener que cambiar al año. Y eso representa un costo adicional para los usuarios. Y segundo. Esta transmisión de doble embrague. Hace un trabajo formidable. En cuanto a rapidez. Entre. En las transiciones en marcha. Las hace tan rápidas. Es tan efectiva. Que es difícil que un humano pueda. Pueda simular eso. Tenemos aquí los dos indicadores. La presión. Del aceite. Y la temperatura de aceite. No tengo. Proyección de información en el parabrisas. Ahora habría que preguntar. Si es que. Si es que. Lo ofrecen. Con algún otro paquete. Voy a mostrar el papel que tengo a la mano. Con la información de este carro. Consumo de gasolina. Quiero ver los precios. Buena pregunta Juan. ¿Cómo estás hermano? Me pregunta si es incómodo parquear. Con esta transmisión. Con el rotor. Que manipula la transmisión. No. Uno se acostumbra. Un par de. En un par de oportunidades. Me traté de encontrar una palanca. Pero. Pero uno se acostumbra. Precio base. ¿Dónde está? Bueno. El precio base está aquí. 70.300 dólares. Como se los comenté. Y con las opciones que tenemos ahora mismo. 10.500 dólares. Y en estas opciones. Vemos lo siguiente. Lo primero. Son los asientos recaro. 1.500 dólares. 1.600 dólares. Las líneas negras. Sobre el capó. Y sobre el techo. Y la compuerta posterior. 1.000 dólares. Perdón. 375 dólares. El paquete de tecnología. 3.000 dólares. Espérate. Eso está raro. Miren. Estos precios. 300. Ah, ya mira. Son 1.000 dólares. Las líneas sobre el capó. El techo. El techo. Y la compuerta posterior. Y los 375 dólares. Son las líneas negras. En los lados. Del carro. El paquete de tecnología. 3.000 dólares. Que incluye el sistema de sonido. Van en Olufsen. Como les comenté. Con 12 altavoces. Incluido el subwoofer. En la parte posterior. El paquete de handling. 1.500 dólares. Y el Gasly-Gassler. Que es el tax. El impuesto que tienen que pagar los carros. Con cierto consumo elevado de combustible. 2.600 dólares. Ensemblado en Flat Road. En Michigan. Para quienes les interesa la seguridad. Miren. 5 estrellas en todo. En todas las pruebas de seguridad. 5 estrellas. Nunca me había fijado. La verdad que. Siendo un Mustang GT500. Nunca pensé. En el tema de seguridad. Pero. Miren. Destacando. Bueno. Otra cosa que quiero compartir. A ver si se puede ver bien desde aquí. Es esto. Este. Es básicamente. Donde están mis ojos ahora mismo. A la altura de mis ojos. Me encanta como se ve el domo. Me encanta. Tienes. Los guardafangos. Se ven un poquito. Destacan. Luego tenemos este valle. Y luego el domo. Boom. Crece. Y tienes este contraste de colores. Entre el verde. Obviamente destaca. Y el negro. De los extractores. Me gusta mucho. Mucho como se ve. Da cierta presencia. Una sensación de musculatura. Que obviamente este carro la tiene. Un coche malo. No sé a qué te refieres con lo de aire acondicionado. Bueno. En general. Todo este diseño que tenemos aquí al frente. Es de cualquier otro Mustang. El Camaro. Me quedo con este GT500. Me pregunta si prefiero este versus el Camaro. Definitivamente. El aire acondicionado sale por aquí. Por los rotores. Por estos redondos. Y en las esquinas tenemos los vents laterales. Los horizontales. Van a ole. Son. Ahí vemos el logo. Bueno señores. Creo que vamos a acelerarlo un poquito más. ¿No? Ya estamos un buen tiempo aquí. La parte baja plana. Otra cosa es que este carro. No tiene ajuste de volante eléctrico. Es solo mecánico. Ok. El volante está lindísimo. Por cierto. Parte baja plana. El contraste de texturas. Alcántara. Muy bien. Y las paletas giran con el carro. Me encantaría poder. Hacer un launch control. Pero no puedo hacerlo con el teléfono. Y no estoy en un lugar seguro. Lamentablemente hermano. Lo que vamos a hacer. Vamos a acelerarlo. Para que lo disfruten. Disfruten el sonido. Ok. Prepárense. Como lo comentaba ayer con Dani. Este carro tiene esa magia de sacarte una sonrisa. Siempre. Ya sea estacionado. Cuando sales de la casa y lo ves. Cuando lo enciendes. Cuando lo revolucionas como lo acabamos de hacer. O cuando lo aceleras. No importa. Este tiene ese toque. Y creo que es una de las grandes razones por las que la gente elige este tipo de carro. Señores. Los voy a dejar. Señores y señoritas. Señoras. Muchas gracias por estar presente. Cuídense mucho por favor. Manténganse en sus casas. Hacen lo posible. No se preocupen que yo estoy bien. Estoy literalmente a una cuadra de mi casa. Y aquí no hay. Y vamos a ver qué pasa. Voy a estar al pendiente de todos sus comentarios. Seguro voy a estar haciendo Facebook Live y YouTube Live pronto. Si tengo que hacerlos desde casa lo voy a hacer. Si tengo que hacer pruebas de mis Hot Wheels. Los haré. Para que estén pendientes. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Y sobre todo en esta época. No se mueran. ¿Ok? Los veo muy pronto. Éxitos. Como se pasa esto.